Amigos televidentes, estamos de regreso y tenemos información muy importante y es que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció la noche de ayer una restricción en la circulación en todo el territorio a partir de mañana martes. La medida regirá a partir de las 6 de la mañana y además suspendió la actividad comercial en la mayoría de los establecimientos de este tipo. En un intento por contener la expansión del coronavirus en el país, en Ecuador se suma hasta el momento 37 casos confirmados, de los cuales dos han fallecido por el coronavirus. Y bueno, pues mantiene a 273 personas en el centro epidemiológico. Las autoridades sanitarias recomiendan a todos los ciudadanos permanecer en sus viviendas para evitar la propagación del virus. Lo hacemos a pesar de las dificultades fiscales. El gobierno anunció una serie de nuevas medidas para enfrentar la actual situación que vive el país frente a la pandemia del coronavirus. Desde el martes 17 de marzo, circulación de personas y vehículos en vías públicas solo para adquirir alimentos y medicinas, para asistir a centros de salud, para ir al trabajo y volver a casa, cuidar de adultos mayores con discapacidad o enfermas y por motivos de fuerza mayor. Asimismo, la suspensión de actividades en restaurantes y cafeterías no podrán recibir al público. Se permitirá la entrega de alimentos a domicilio. Hoteles y hostales podrán ofrecer alimentación solo a huéspedes. Consumirán productos dentro de los establecimientos. Se evitará, se evitará todo tipo de aglomeraciones y se encontrará que clientes y empleados mantengan la distancia de al menos un metro entre ellos a fin de evitar posibles contagios. Todo esto como medida para evitar la propagación del coronavirus. Incluso entre otras medidas están que en los equipamientos recreativos, parques, camineras, se recomienda la restricción de uso y evitar concurrencias masivas. En el transporte interprovincial y urbano se ejecutará un proceso de fumigación y limpieza permanente. Las atenciones por emergencia, consulta externa y visitas en hospitalización se restringen a una sola persona por paciente. La prueba para la detección del coronavirus es gratuita para las personas con síntomas o para las que se encuentran dentro del círculo epidemiológico de un caso positivo. Tendrán prioridad los adultos mayores. La policía y las Fuerzas Armadas controlarán el cumplimiento de estas disposiciones. Quienes no cumplan enfrentarán sanciones legales.